una sorpresa que a todo el mundo nos llenó de mucha alegría nos escribió a todos mandando un vídeo y cuando vimos ese vídeo todos nos pusimos súper contentos la noticia es la siguiente yo no me puse nervioso yo empecé a recoger mis maletines y yo como que ya me iba hasta que me dieron la noticia de que no que todo está bien pero caballero acaba de salir el jay osa un aplauso para el caballero buenos días buenas tardes buenas noches mi gente yo sabe por aquí quiero decirle que ya estoy en la calle ya estoy en la pista entonces quiero informarle que próximamente voy a estar de nuevo reincorporando más programas de bafetazo así que pendiente que vamos a calentar de nuevo se les quieren muchas cosas lindas muchas bendiciones a todo el público que preguntó por mí a toda la gente que han preguntado por mí a la gente que nos sigue muchas gracias por el cariño por el amor por el afecto por la preocupación me siento muy contento de que tenga gente que me quieran como me quieran ustedes y gracias a todo el equipo de bafetazo a toda la gente que ha estado ahí al teque por hacer un estupendo trabajo y ocupar ese lugar y hacerlo como lo ha hecho a todo el equipo de trabajo desde carlucho michelito cubano el piquete completo de todo el mundo martín o sea toda la gente a través de producción nos vemos nuevamente de nuevo en el bafetazo incorporándonos por univista tv llegó llego de nuevo así que vamos a calentar y vamos a poner a cada cual en su lugar el bafetazo los quiero vamos a tenerlo vamos a tenerlo aquí y para las personas que quizás a lo mejor se van a preguntar el teque que va a pasar con el teque que esto no el teque se queda pero te que va a pasar el teque que nos lo